www.minegocio.com 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 Como ven aquí, el precio de tu dominio cuesta por tu primer año $79.99 a unos clientes nuevos, creo yo. También hay, si conoces a alguien que ya tenga páginas de internet te puede dar un cupón donde te dan el 25 o el 30% de descuento. De hecho, yo tengo un cupón, se lo voy a pasar a ustedes, alumnos, para que si en un momento dado quieren comprar, pues puedan comprar con ese cupón, ¿no? de algo de descuento. Entonces, este, pues para encontrar el nombre o el dominio que tú quieras, pues primero tienes que saber, pues, qué estás creando, ¿no? Qué estás haciendo. En este caso, este, como estamos relacionados con lo que viene siendo la educación, pues vamos a poner algo así como que calculadoras matemáticas, ¿no? Entonces, aquí nos esperamos. Va a hacer una búsqueda por ese dominio y nos va a decir cuáles están disponibles, ¿no? Si está disponible calculadoras matemáticas punto com o punto net o punto or o todos los que están disponibles y cuánto podrían costar. Ahora, existe la otra situación donde hay probabilidad de que ese dominio ya esté tomado, ¿no? Este, que alguien ya haya comprado ese dominio. Entonces, aquí una vez que termine de buscar, nos va a decir si alguien tiene o no tiene ese dominio. Por el momento está cargando un poco lento aquí. Vamos a tener un poco de paciencia. Tú puedes comprar tu dominio con una cuenta de banco, por un medio de una transferencia, por medio de PayPal. Hay muchas formas de cómo tú puedes hacer o puedes comprar, ¿no? El dominio en este caso. Bueno, en lo que termina esto de cargar, les voy a mostrar yo los dominios que yo he adquirido, ¿no? Esta ya viene siendo mi cuenta. Aquí está mi nombre en la parte de arriba que dice César. Y estos son los últimos dominios que he comprado yo. El año pasado compré este dominio que decía choquemexico.com, que era una página para vender pólizas de seguros aquí en México y venía información sobre choques de vehículos, ¿no? Este, aunque es quién tenía la culpa, por qué razón, fotos de choques, experiencias, contactos con diferentes compañías de grúas, compañías de... este... pues todo relacionado con la industria del choque, ¿no? Realmente había muchas compañías allí que pues nunca sabían. Había empresas que se dedicaban a hacer los ajustes de los choques, hay todo tipo, ¿no? Esta es la empresa que les mostré mientras que estaba en el pizarrón, que es la de infinitnatural.com. A esta empresa, pues ahorita, a esta página, ahorita se pueden ir. Ahorita está al 60%, más o menos. Como ven, aquí te parece que no está configurado alguna cosa. Hay que checar eso. Y esta otra página, compré el dominio, deseoobsequios.com, deseoobsequio.com, y esta página es para hacer este... pues tipo así como rifas, ¿no? O que quieres un regalo y pues darle tantos likes o cosas de ese tipo, pues más o menos, ¿no? Entonces, esta página todavía no empiezo ni a configurarla nada, nomás vi el nombre y me gustó. Y definitivamente dije, pues lo voy a adquirir de una vez, porque después quiero trabajar con ese nombre y hacer una página alrededor de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí estoy cargó o no cargó. Creo que no ha cargado. Bueno, creo que hay un problema. Creo que lo más probable es que sea mi computadora, que está un poquito saturada. El día de ayer bajé Minecraft para mi hijo y como que todo, sacó todo de balance aquí en la compra. Bueno, pues aquí es donde ustedes pueden comprar el .com, ¿no? Como les decía, pues en esta página, se supone que aquí es donde checa si aún no está disponible el dominio. Pues queríamos hacer un ejemplo para que ustedes vieran. Ah, mira, ya te apareció. CalculadorasMatemáticas.com. ¿Está disponible? Sí está disponible. Bueno, ahí nos decía que sí estaba disponible el dominio y que costaba 79.99, ¿no? Entonces, pues así ustedes pueden buscar otro dominio que sea de... pues... que tenga un valor para ustedes, ¿no? O que ustedes crean, quieran crear. Ahorita también hay pláticas. Les había comentado que había pláticas de hacer una página que fuera relacionada como a los jugos, jugos frescos, ese tipo de cosas, que iba a ser más relacionada como... más como una aplicación, pues, ¿no? O un programa que te llevara compras, ventas, que te llevara órdenes, que te llevara muchas otras cosas, ¿no? Esta es una página, pues básicamente muy sencilla, ¿no? Se podría decir así. No tiene nada... este... nada del otro mundo. Entonces, bueno, aquí es donde compras entonces tú el .com, ¿no? Aquí, pues, ya vieron que yo compré uno. Lo más probable es que me costó cerca de los 8 dólares, 7.99, ¿no? Entonces, este... pues es lo que vale. Esto te cuesta por un año, ¿no? Por un año yo voy a ser el dueño de infinitnatural.com. Después de que termine el año, tengo que volver a pagar. Normalmente el costo es un poquito más alto. A lo mejor uno es, pues, no sé, 12 dólares, supongamos algo así, 13 dólares. Y el año que viene, pues, también pagas los 13 dólares y ya te da, pues, todo el año que viene, ¿no? Entonces, va dependiendo en la fecha cuando tú empezaste. Si empezaste el día primero de noviembre, pues, hasta el año que viene, hasta el primero de noviembre, ¿no? Vamos a ver si cargo esto. No, pues, está medio lento. Bueno, entonces, aquí en la página de GoDaddy es donde es... bien, aquí lo dice, GoDaddy es una empresa registradora de dominios de internet y de alojamiento web, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros estamos comprando o registrando nuestro dominio, que viene siendo el .com, ¿no? Métanse en la página, chequen ahí en la barra, busquen las diferentes opciones para ver si hay una opción que a ustedes les gusta. A lo mejor su nombre está disponible, ¿no? Hay gente que tiene su nombre como su página y hace varios proyectos con su propio nombre. Este... hay personas que... genial. Hay personas que... este... pues ponen su marca, ¿no? Hacen su marca, hacen su logo y mira. Bueno. Ya después de mucho intento, nos dice que calculadorasmatemáticas.com está disponible por 79.99. Su precio regular es de 389.99, ¿no? Ahora dice calculadorasmatemáticas.com.mx te lo puedes llevar por un peso el primer año, ¿no? Y así dicen las otras opciones. Calculadorasmatemáticas.com.mx te costaría 500 pesos por el primer año. Calculadorasmatemáticas.store te costaría 20 pesos. Calculadorasmatemáticas.com, pues 79.99. Por punto pro, 142 pesos. Calculadorasmatemáticas.net, 309 pesos. Live, info. ¿Para qué te sirven estas otras, no? Punto or. Pues estas básicamente te sirven nada más para que, este... dependiendo de qué se trata tu dominio, pues que escojas bien. Si es una fundación, ¿no? Lo que estás tratando de hacer, algún tipo de organización que es libre de... de tener ganancias, pues a lo mejor lo pones tú punto or, porque no estás adquiriendo ganancias. Pues es una organización, pues libre de lucro, por decirlo así, ¿no? Si tú, pues quieres tener un dominio normal, pues el punto com. Si quieres tener un dominio mexicano, pues el punto MX. Yo el que recomiendo más, pues para que tu marca se vea más profesional, se vea de primera clase, pues que escoges el punto com, ¿no? El punto com, pues es el típico, pues, ¿no? Que todas las empresas tienen. El punto com MX. Mucha gente lo prefiere aquí en México. Este, también es bueno, pues, este... Además que a mí se me hace que entre más largo lo haces, pues más difícil es para que el cliente llegue, ¿no? La... entre más fácil y más pequeño sea el nombre, pues siento que es más fácil para que... para que llegue el tráfico a tu página. Entonces, pues en esta materia sería lo que ustedes... Sería para que ustedes vean qué es lo que más o menos, o cómo es que se hace esto de comprar un dominio, ¿no? Simplemente, pues, escoges el dominio y lo buscas. Vamos a ver, este... No sé, estoy buscando yo el de los jugos. Y había buscado... InfiniteJuice.com InfiniteJuice.com Este viene siendo para la página de los jugos. Y, pues, vemos si está o no está disponible. Lo más probable es que sí esté disponible. Ok. Muy bien, mira. Entonces, aquí lo dice. InfiniteJuice.com Sí está disponible por 79.99. Está el .com.mx disponible por un peso adicional. Y, pues, así sucesivamente las demás opciones, ¿no? Ahora, como les comenté. Esta es una página. Simplemente es una de tantas páginas donde tú puedes comprar un dominio. Yo simplemente lo compro aquí porque, pues, era de las primeras páginas que te vendían un dominio. Y las más amigables para el usuario, ¿no? Pues, los invito a que chequen la página. A que entren. Y a que vean qué dominio es el que les gustaría tener a ustedes, ¿no? No sé, a lo mejor les gustaría... No sé, algo de... Relacionado con una criptomoneda, pues. Y quieran algo relacionado con criptomonedas. También, en algunos de estos, puedes comprar el cripto.com. No sé si venga disponible aquí. No, aquí no viene. Aquí te enseña otras opciones. Mira, con jugo, cine jugo, Tecno Juice, ¿no? Algo relacionado con lo que tú ya estás vendiendo. Space, espacio, vida, punto life. Son todas estas opciones. Entonces, los invito a que ustedes, pues, pasen a la página de GoDaddy. Y busquen diferentes dominios que les gustaría tener a ustedes. ¿No? Simplemente por diversión o por aprender, pues, es un buen paso para el lado correcto, ¿no? El camino de la tecnología. Pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganmelo saber.